Esta es la ventana por la que los ladrones entraron a la ermita de la Virgen de Macaceda. En su interior dejaron todo revuelto y una estampa desoladora para sus vecinos. Había un misal ahí, lo rompieron todo, la megafonía la rompieron y lo más importante que al entrar la Virgen no la vimos, que estaba donde estaba siempre y pensábamos se la han llevado y luego estaba en el suelo. Tirada en el suelo como el que tira un trapo. Tirada, desvestida, el manto por un lado, la ropa por otro, o sea, horroroso. La imagen tardará en desaparecer de sus retinas. No entienden que se atrevieran a dañar a la Virgen. Se masculló un poquillo en la frente y al niño se le cortó la pierna entera, un bracito, y a la Virgen en una mano se le ha cortado un dedo. La ermita de la Virgen de Macaceda, en Villamayor de Santiago, se encuentra a unos 7 kilómetros de esta localidad conquense. Aquí la patrona pasa casi todo el año y recibe las visitas de sus fieles, los mismos que nos explican quién está detrás de algo así. Aquí siempre la Virgen está en la ermita durante todo el invierno y nunca ha pasado nada y ahora en poco tiempo nos roban el campanillo y ahora pasan aquí a destrozar pues sentimiento de rabia y de impotencia de no poder hacer nada. Y todo para llevarse. La corona de la Virgen que no tiene gran valor, es una corona de diario, y los cepillos no había monedas porque eso se recoge cuando hay misa aquí cada último sábado de mes y valor, valor, pues ya no tiene nada más. Ahora solo esperan que encuentren a los culpables y que la Virgen de Macaceda regrese restaurada lo antes posible a su ermita. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!